Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Mi barca se irá a quedar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti Que voy a hacer sin ti si todo se queda a mi mar Y quiere estar contigo y ya no puede ser Mi anhelón se hará en la distancia Y mi voz se perderá con otro amor de ser Abrázame y que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Cuando te vayas y no te vayas Y que este adiós de hoy no es el final Que voy a hacer sin ti cuando amanece el día Que voy a hacer sin ti al despertar En tus manos aprientadas a tu ausencia Que voy a hacer sin ti mi amor Si te vayas Si te vayas Si te vayas Abrázame y que no te vayas Abrázame y que no te vayas Y que este adiós Y que este adiós de hoy no es el final Que voy a hacer sin ti al despertar Que voy a hacer sin ti cuando amanece el día Que voy a hacer sin ti al despertar En tus manos aprientadas a tu ausencia Que voy a hacer sin ti mi amor Si te vayas Que voy a hacer sin ti mi amor Si te vayas Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Cuando me quedes sin ti y veas cuando te marchas Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Y no te vayas conmigo y sientas que me haces falta Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Cuando yo me encuentre solo Llorando mamita de madrugada Que voy a hacer sin ti cuando te vayas En mi soledad me encuentro yo, como una ave que naufraga Música Que no me encuentres solo, llorando mamita de madrugada Te voy a hacer sin ti cuando te vayas Que no te encuentres para compartir tus besos y mi amor harás Te voy a hacer sin ti cuando te vayas Te voy a hacer sin ti, mi amor, si te vayas Música 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 Música